Pero bueno, mis siguientes invitados son dos actores fabulosos. Ella viene de la serie Chicago Fire y él de la serie Unforgettable. Démosle un fuerte aplauso a Dora Madison y a E.J. Bonilla. ¡Aiway! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenidos a Noches con Platanito! ¿Cómo están? ¡Bien, Nico! ¡Guap! ¡Oh, yeah! ¡Muy bien tu español! ¡Seventh grade Spanish! ¡Ah, where are you from? ¡I'm from Texas! ¿You have boyfriend? ¿Wouldn't you like to know? ¡Ah, ok! ¡Mor than one! ¡Oye, sé que te está yendo muy bien en Chicago Fire! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! Yo sé que en Chicago Fire, aparte, yo sé que apagan bastantes fuegos. Pero entre ustedes, porque hay unas escenas bien cachondas ahí de amor, de besos. ¿Ya te tocó agarrar la manguera? ¡Ah! ¿Qué? ¡La del... ¡La del... I think we all know the answer to that! ¡No, pero la del camión para apagar mi incendio! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ya, that, um, no! ¡Han't gotten to yet! ¡Oh, oh! Oye, pero cuéntame, acaba de llegar un paramédico nuevo, galán, que, pues, sé que ahí andas echándole el ojito. A ver, cuéntanos un poquito de él. Oh, yeah, Steve McQueen. He's so handsome. ¿Y qué onda con él? ¿Qué te gusta de él? ¿Cómo dar respiración de boca a boca? Oye, ¿qué sientes como actriz estar participando en una de las series más importantes que hay ahorita en Estados Unidos? Digo, la producción es impresionante, los efectos especiales son, bueno, parece todo real. ¿Qué se siente? Oh, it's amazing. We're doing an action movie every week. You know, there's explosions and, you know, there's people falling off of buildings and catching each other and everything like that. So it's a huge undertaking. I think, too, it made me kind of want to be an action person, you know, like an action hero. So it was cool, but yeah, it's great being part of it. O sea, muchas de las escenas que graban no son con Stones, ¿lo hacen realmente ustedes? I mean, for the most part, like the guys when they're doing big, like crane things or if they're doing something really dangerous, they'll do those. But yeah, I had to whack this guy over the head this past episode. Like I had like a baton, collapsible baton thing. I had to whack him across the head with it and they actually let me hit him. So it was pretty fun. Eres una mujer muy simpática, eres una mujer muy pasional y eres una gran actriz. De verdad que ha sido un honor tenerte aquí en Noches con Platanitos. No se pueden perder Chicago Fire, por favor. ¿Es todos los martes? Yes, every Tuesday. Por NBC. On NBC. Y ahora tenemos a otro gran actor, E.J. Bonilla. Bienvenido a E.J. ¿Qué onda con tu vida, E.J.? ¿Cómo te metes al mundo de la actuación? Porque, a ver, tú eres de Nueva York. I'm from New York, from Brooklyn. Oye, y cuando llegaste a Los Ángeles, totalmente diferente el clima, la gente, las costumbres, la ciudad, totalmente diferente. ¿Fue difícil llegar a tu primer casting? Porque aquí hay mucha gente que se viene de actor, quiere buscar una oportunidad y es dificilísimo. ¿Cómo fue la oportunidad que se te dio a ti? Para mí, cuando empecé a L.A., fue una experiencia fantástica. He trabajado mucho a la vez que me llegué aquí. Pero como cualquier artista, hay veces en tu carrera en que vas a pasar un maldito. Y empezó a un par de meses, no audiciones. Empezó a un año, no bibliotecas. Y empecé por dos y medio, casi tres años, sin librar nada, y empecé, y empecé, y empecé, y empecé, y empecé. ¿Y qué hacías? Empecé a casa de mamá. Empecé, mamá, estoy hungry. Déjame la comida, por favor. Y ella lo hizo. No, y lo más padre es que te caíste, te levantaste, y mira ahora, estás en las grandes ligas, ahora con Unforgettable. Gracias. Aparte, ¿sabes qué me gusta de tu personaje? Que eres el detective, pero como el detective chistoso, ¿no? Todos los demás son serios, y tú eres como el que lleva la parte de comedia, El Divertido, Denny Padilla. Yeah, I like Denny. Denny is the kind of guy who plays the fool, you know, like, there are cops that go out after you and they try to intimidate you to get you the truth. There are cops that try to strong arm you, and Denny is just going to make fun of you. He's going to crack a joke, and he's going to press your buttons to get you mad, and when you're mad, you mess up. And that, to me, speaks to his intelligence, which I love. So, getting to play a character that's on a serious drama, as a comedian, it's fantastic. No, oye, pues vamos a darle un fuerte aplauso para estos dos grandes actores. Gracias por estar en Ocho con Platanito. Les deseamos mucha suerte. No se pierdan Unforgettable por A&E. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!